Voy a ganar la apuesta del juego Ahora piensas que no me verás Imposible poder aceptarlo No intentes tratar de olvidar Mi muñeco de cristal Sabes que voy a ganar Oh, 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 oh Voy a ganar la apuesta del juego Ganaré la apuesta del juego Y seré la llama de tu juego Fuego, fuego Ya verás el agua de mi alma Yo seré el sol que te baña Te daré mi corazón la calma Calma, calma Sabes que soy tu ilusión No me niegues tu calor No me niegues, no Tu fuego, fuego En tu juego ganaré En tu mente viviré Tu fuego seré En tu juego ganaré la apuesta del juego Y seré la llama de tu juego Fuego, fuego Ya verás el agua de mi alma Yo seré el sol que te baña Te daré mi corazón la calma Calma, calma Estefani Constanza La que bajó de la montaña Y acabó con todo Oye que rico Yo en el mambo Voy a ganar la apuesta del juego Ganaré la apuesta del juego Y seré la llama de tu juego Fuego, fuego Te verás el agua de mi alma Yo seré el sol que te baña Te daré mi corazón la calma Calma, calma Ahora piensas que no me verás Imposible poder aceptarlo No intentes tratar de olvidar Mi muñeco de cristal Sabes que voy a ganar Oh, 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 oh Voy a ganar la apuesta del juego Ganaré la apuesta del juego Y seré la llama de tu juego Fuego, fuego Te verás el agua de mi alma Yo seré el sol que te baña Te daré mi corazón la calma Calma, calma Calma Sabes que soy tu ilusión No me niegues tu calor No me niegues No, tu fuego, fuego En tu juego ganaré Y en tu mente viviré Tu fuego seré Tu fuego seré Yo seré la apuesta del juego Ganaré la apuesta del juego Y seré la llama de tu juego Fuego, fuego Te verás el agua de mi alma Yo seré el sol que te baña Te daré mi corazón la calma Calma, calma Oye que rico Suena el mambo De Stephanie Constanza ¡Titual! Voy a ganar la apuesta del juego Ganaré la apuesta del juego Y seré la llama de tu juego Fuego, fuego Te verás el agua de mi alma Yo seré el sol que te baña Te daré mi corazón la calma Calma, calma Oye que rico Suena el mambo De Stephanie Constanza ¡Titual! ¡Titual!